Hola que tal amigos, pues bueno, en este mundo tan convulsivo, tan lleno de prisas, tumultos, de estreses y en donde de pronto hacemos las cosas sin entender por qué las hacemos simplemente por cuestiones de instinto, una de ellas son las matemáticas, mucha gente aborrece las matemáticas porque no las entiende, no las comprende, yo soy uno de ellos, tengo que admitirlo, para mí las matemáticas son dificilísimas y lo más básico pues se me hace difícil, entonces imagínense lo más complicado y en este caso es el ágebra, el ágebra siempre se me ha parecido un idioma extraterrestre y sin embargo cuando uno escucha a otras personas que están estudiando, que han dedicado su vida entera a esto de las matemáticas y ve con la facilidad con la que se expresan, con la que nos van enseñando, pues uno dice, oye, ¿dónde estabas antes? Y bueno, la invitación que estamos haciendo en este momento es que la Escuela Superior de Matemáticas Avanzadas, ¿verdad? Se está realizando o va a realizar más bien un seminario de álgebra que será expuesto por alumnos y la autora del método del límite para resolver una ecuación cúbica. La profesora Maura Uriza Hernández, que es la persona que yo le estaba comentando, que cuando uno escucha comprende muchas cosas de inmediato, algo que es tan difícil en la comprensión de uno como persona común y corriente, que las matemáticas siempre las ha tenido como algo difícil e imposible de entender, con ella se hace muy fácil. De hecho, me gusta la idea de que tengan un canal en YouTube que se llama Algebrista Asiru, ¿verdad? Ahí es un canal que es muy fácil de comprender, que son tutoriales muy sencillos, muy sencillos, pero muy entretenidos y rápido podemos aprender y asimilar lo que son las matemáticas. Bueno, vuelvo otra vez a esta invitación que nos hace y que se llevará a cabo acá en ESA, en el Centro Regional de Cultura de Ciudad Nezahualcoyo. Este centro regional está muy cerquita, muy cerquita del Missy Bus Virgencitas. Ustedes bajan en esa estación y se dirigen hacia la avenida Zarco, pasan 4ta avenida y ahí en la mera esquina está el Centro Regional de Cultura. La invitación es el día 29 de mayo de 2015 a las 16 horas. Ahí va a estar en el seminario y va a ser una buena oportunidad para conocer estas formas tan fáciles de comprensión y de entendimiento. Van a estar en todas las personas, la misma maestra Maura Urisa y parte de sus alumnos que lo que estábamos comentando es que México es un país que debía de estar en primerísimo lugar en cuestiones matemáticos porque sus alumnos y su gente son muy valiosos. Bueno, pues hasta ahí te dejo y les dejo un pequeño video de esta profesora, Maura Urisa Hernández, para que veamos qué fácil es el entendimiento de algo que para muchos fue un quebradero, como igual, como bien dicen esta serie de operaciones, los quebrados. Bueno, eso fue Presa Cultural Análisis Crítica. La invitación está ahí, este viernes a 29 de mayo a las 16 horas en el Centro Regional de Cultura de Ciudad de Zahualcoyo. Repito, muy cerquita de lo que es la estación del Misibus Virgencitas. No van a tardarse nada, no van a perder tiempo, al contrario, van a tener mucho de conocer y mucho de entender. Y les repito, ahí está el canal de YouTube. Gracias, nos vemos, hasta luego. El tema de hoy es suma de fracciones de igual denominador. Recorro el denominador, 5. 4 más 2, 6. Simplifico. El número de abajo siempre va a ir afuera de mi división. Realizo la división. Este siempre va a ser el entero. 1 entero, lo que me sobre va a ser la fracción. 1 y recorro el mismo denominador. Recorro el denominador. 3. Sumo. 1 más 2, 3. Más 4, 7. Simplifico. Recorro el número. El número de abajo siempre va a ir afuera de mi división. Realizo la división. Este es el entero. 2 enteros. Este lo que me sobre va a ser la fracción. 1 y recorro el... 3. Recorro el denominador. Sumo. 1 más 2, 3. Simplifico. 1. 1 tercio. El siguiente tema es suma de fracciones de diferentes denominadores. Se multiplican los 2 denominadores. 8 por 6, 48. Multiplico. 5 por 6, 30. 3 por 8, 24. Ahora sumo. 30 más 24. Es igual a 54. Recorro el denominador. 48. Simplifico. Me da 9 octavos. Es igual a 1 entero. 1 octavo. Multiplico. Multiplico. 2 denominadores. 4 por 5, 20. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. Sumo. 15 más 12 es igual a 27. Recorro el denominador. Esto es igual a 1 entero. Esto es igual a 1 entero. Multiplico. 5 por 7, 35. 4 por 7, 28. 3 por 5, 15. Sumo. 4 por 5, 15. 28 más 15. Igual a 43. Recorro. Saco enteros. 1 entero. 1 entero. El siguiente tema es suma de fracciones con números mixtos. Para sumar números mixtos se deben transformar en fracciones impropias. ¿Cómo lo transformamos? Primero multiplico. Primero multiplico. 1, 4 por 1, 4. Más 2 es igual a 6. Y recorro el denominador. Que en este caso es 4. 4. Multiplico. 3 por 2, 6. Más 1 es igual a 7. Y recorro el denominador. Que en este caso es 3. Se procede como en las fracciones de denominadores iguales. O denominadores diferentes según sea el caso. En este caso es diferente el denominador. Por lo tanto voy a multiplicar. 4 por 3, 12. 6 por 3, 18. 7 por 4 es igual a 28. Sumo 18 más 28 es igual a 46. Recorro el denominador que es 12. Simplifico. 23 sextos. Es igual a. Saco enteros. Es igual a. 3 enteros. 5 sextos. 2 por 2 es 4. Más 1 es 5. Recorro el denominador. Que es. 2. Multiplico. 3 por 4, 12. Más 3. Igual a. 15. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12.